Déjalo Contigo, valore! Contigo, valore! Contigo, valore! Vamo' callar! Ani non hai! Ani non hai, fatiguita un dia! La chanjai! Ani non hai, fatiguita un dia! La chanjai! Ani non hai, fatiguita un dia! Cariño! Ani non hai, fatiguita un cancion! Ani non hai, fatiguita un cancion! E sentimiento con tu amor! Que te invito en mi corazon! Cariño! Ani non hai, fatiguita un dia! Ani non hai, fatiguita un dia! Ani non hai, fatiguita un dia! Ani non hai, fatiguita un cancion! Ani non hai. Ani non hai, fatiguita un cancion! Ani non hai, fatiguita un cancion! Por él, por favor, fatiga, que en esta sola que yo siento, fatiga mía, fatiga mía, fatiga, fatiga mía. Que en esta sola que yo siento, fatiga mía, fatiga mía, cuando va a ser tu querido. Ya no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!